Hola a todos, espero que estén muy bien, que estén en casa, junto a su familia, cuidándose mucho. Mi nombre es Macarena Frías, soy terapeuta ocupacional y el día de hoy en una nueva cápsula del taller Art Attack les mostraré cómo hacer de manera fácil marcadores para libros, considerando que ahora estamos ocupando nuestros textos escolares para realizar nuestras tareas. Vamos a ver los materiales que necesitaremos. Hojas blancas o de color, pegamento, regla, lápices de colores y tijeras. Las instrucciones son las siguientes. Paso número 1 Con la ayuda de una regla, dibujar en la hoja un cuadrado de 15 centímetros por cada lado. Paso número 2 Con la ayuda de la tijera, recortar el cuadrado con mucho cuidado. Paso número 3 Posiciona la hoja en forma de rombo. Toma la punta de abajo, une la cola de arriba y realiza un pliegue bien marcado. Luego, ábrelo, da vuelta la hoja y vuelve a hacer el mismo paso. Únela ambas puntas, realiza el pliegue para que así al abrir se forme una cruz. Luego, dobla la mitad de la hoja como lo hicimos anteriormente. Toma una de las puntas y llévala hacia abajo, en la mitad del triángulo. Haz un pliegue, luego toma el extremo derecho del triángulo, haz un pliegue y la parte de arriba introdúcela hacia adentro. Posteriormente, haz lo mismo con el otro lado. Haz el pliegue e introduce la otra parte hacia adentro. Y ahí, ya tendremos listo nuestro marcador. Así de fácil. Paso número 4 Ahora se viene la parte más entretenida, que es decorar. Puedes usar los lápices o materiales que tengas en casa para hacer diferentes figuras. Puedes pintar todo el marcador o solo una parte según como a ti te acomode. Una forma de decorar es cortar un trozo de papel, realizar la figura que a ti más te guste, cortarla y después decorarla de la forma que tú quieras. Y con el pegamento en barra, pegarla sobre la parte de arriba de nuestro marcador. También puedes hacer tu animal favorito y agregar algunos detalles para que quede lo más parecido posible al real. Recuerda que puedes hacer los diseños que tú quieras. No hay límite para tu imaginación. Paso 5 y final Obviamente tenemos que utilizarlo. Así que cuando tengas textos escolares o libros que leer, puedes dejar ese marcador para no perder la página. Espero que esta actividad haya sido de tu agrado e intentes hacerla en casa. Puedes estar a volar tu imaginación y crear muchos marcadores con los diseños que tú quieras. Puede ser de algún dibujo animado, con alguna frase motivadora, de algún personaje de película o lo que a ti se te ocurra. Más adelante nos encontraremos en una nueva cápsula del taller Art Attack. Nos vemos pronto. Te mando un gran abrazo. Chao.